Señora Mónica Pérez Señora Mónica Pérez, a mí me parece bien Que empatemos los sabores si es que lo consiente usted Y si le he agrado venga esa mano Traigole amores si es que lo consiente usted Si es que lo consiente usted Yo le traigo mis amores si es que lo consiente usted No me diga más compadre que el ahijado se murió Que empatemos los sabores que eso lo perdona Dios No me diga más compadre que el ahijado se murió Que empatemos los sabores que eso lo perdona Dios Y si le he agrado venga esa mano Traigole amores si es que lo consiente usted Si es que lo consiente usted Yo le traigo mis amores si es que lo consiente usted ¡Gracias! 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 Y si le he agrado venga esa mano Traigole amores si es que lo consiente usted Si es que lo consiente usted Yo le traigo mis amores si es que lo consiente usted Yo le traigo mis amores Si es que lo consiente usted Yo le traigo mis amores si es que lo consiente usted Yo le traigo mis amores si es que lo consiente usted Gracias.